Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Laura Craft en YouTube. Los invito a que se suscriban porque van a encontrar un montón de ideas para decorar tu casa, para decorar objetos, técnicas que te van a facilitar tu tarea y sobre todo te voy a enseñar el uso de productos. Yo siempre digo que cuando uno conoce el uso de las técnicas se siente mucho más libre para la tarea creativa. Así que te invito a suscribirte a mi canal y vamos a compartir juntos un montón un montón de ideas creativas.